¿Qué pasa con el presidente de la República? Y eso repetitivamente lo ha dicho él, de que el Estado es de derecho más no de hecho. Y en la última sabatina, ¿qué lo dijo? Él lo dijo claramente de que él está con sus trabajadores. Son 92 trabajadores que no han notificado, de los cuales trabajadores y empleados, enfermos, los que estaban en la clínica, los que estaban trabajando... ¿Ustedes que tienen años trabajando en la empresa? Sí, pues tienen 11, 12 años trabajando en la institución. Es sorprendente, señorita periodista, de que de un plumazo voten a 92 trabajadores, por la ineptitud, que ya lo tengo que hablar frontalmente, por la ineptitud de un funcionario público. En el año 2012, cuando estaba el señor Salvatierra, se hizo un contrato a las camionetas. Y desde esa fecha hasta la actualidad no lo han vuelto a hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que a las camionetas les quedan debiendo 5, 6, 7, 8 meses. Entonces, ¿qué es lo...? No podían salir a trabajar las camionetas porque no tenían gasolina. ¿Qué sucede con los trabajadores? ¿Cómo van a salir? Claro que lo hacían por sus propios medios, cogían una barra, pico y se iban a pie, que muchas veces lo vean, que decían que eran unas personas vagas. Pero, ¿cómo van a salir a trabajar? No tenían herramientas, no tienen material. Aquí hay trabajadores que trabajan en las alcantarillas, no tienen mascarillas, no tienen guantes, lo hacen por sus propios medios. Yo creo que ya era adable que la gente reclamara. Y no lo reclaman en mal, porque ellos no hicieron ningún desmán en la institución. En ningún momento se presentó el señor alcalde, a favor de los trabajadores. Se presentó el señor obispo, a favor de los trabajadores. Se presentaron los señores concejales, a favor de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí yo veo que hay una mano negra atrás de todo esto. No que, por hacerse los simpáticos para decir que vamos a buscar una solución en la empresa de agua potable, vamos a votar 92 trabajadores. Y un plumazo. El artículo 98 y 99 de la Constitución de la República dice bien claro, el derecho a la resistencia. Y eso está contemplado. Lo que se pide al trabajador, y no solamente a los trabajadores, me van a decir, a los trabajadores del mundo, de que se han respetado sus derechos. Desde el año 2012, yo, este caballero que está presente, hizo un conflicto colectivo reclamando lo mismo que estaban reclamando ahora último. Que se cumplan. No le pagan sus fondos de terceros. ¿Cuáles son los fondos de terceros? Sus dineros que son descontados, los mismos que sirven para sacar crédito en las casas comerciales. No le pagan sus dineros que deben pagarse en las casas comerciales. No le dan un informe del año 2012. Ah, claro, pero tienen que darle su liquidación, porque lo están dando desvisto bueno. Lo están buscando a la calle sin nada. Son personas humildes, personas pobres que en verdad me les saco el sombrero y hacen milagro para que la provincia de Esmeralda, el cantón de Esmeralda y los dos cantones más, tengan agua. Muy conscientes de que cuando pase al municipio, el señor alcalde Lenin Lara le dé otro giro a esta situación. Y es un hombre de aquí, creo que tiene que rendir cuentas en Esmeralda. Y los trabajadores estamos tan deseosos que ya estos episodios se terminen. Porque no hay plata, más de 25 millones de dólares debe el agua a los acreedores. A mí me están debiendo cerca de 70 mil dólares. A mí. Y con juicio, y ganado, y me están debiendo. ¿Qué será los demás? Y todo el tiempo dejan deudas y pasan funcionario, tras funcionario, en el año que creo que llegan dos, tres presidentes ejecutivos. ¿Qué hay atrás de ese sillón? ¿Qué tanto defienden? Porque a Esmeralda no la defienden. Y usted sabe muy bien, agua no hay, no hay material, a veces no hay, si hay, los trabajadores trabajan, como no pueden reclamar, no, se les impide un reglamento interno. Y señorita gobernadora, si fuera tan amable, y espero que ahora si venga y diga, tú estás malo, estás bien, yo no estoy buscando candidatura, ni soy candidato, pero sin ser candidato, sin ser funcionario público, yo ayudo a mi provincia de Esmeralda. Yo no espero recién llegar para decir, yo estoy haciendo, pues. Yo la comino, y si fuera tan amable, el Senagua le pertenece al gobierno. Y tengo entendido que al señor presidente ejecutivo, parece que usted le lleva buenos mensajes, que no pasa nada aquí en la provincia de Esmeralda. Aquí en Esmeralda sí pasa, hay muchos problemas. Hay funcionarios que están cometiendo muchos errores. Y yo como pueblo tengo derecho de denunciarlo. Lo que se debe hacer es que los señores inspectores actúen en derecho, y no por presión. Y todos los funcionarios públicos del pueblo también tienen que reclamar. Y estamos conscientes que los trabajadores están reclamando, son sus derechos. Y ellos no han tirado ni piedras, no han cometido desmanes, ni tampoco se declararon en huelga. Es un caos esa empresa.